Me compro una mansión a base de cadera, me compro una jupeta a base de cadera, me compro una roleta a base de cadera, a ti yo te me muevo y te saco la que quiera, la cintura baila chachacha montada en cajebola, el que era tu novio lo mandamos pa' la cola.